Hola que tal bienvenidos a Dere Piña historias de propiedad intelectual estoy muy contento de tenerlos acá en un nuevo vídeo como siempre trayéndoles buenas historias de propiedad intelectual en esta ocasión vamos a hablar de Milly Vanilli un dueto de pop y rhythm and blues muy popular a finales de los 80 principios de los 90 opacados por un incidente que les voy a contar a continuación y la pregunta es la siguiente Milly Vanilli realmente fue un fraude pues realmente hay que conocer mucho sobre la historia de estos chicos estos cantantes que se hicieron muy populares resulta que a finales de los años 80 se unieron dos bailarines uno se llamaba Rob Pilatus y el otro se llamaba Fab Morbant Rob era digo era porque ya falleció era de origen alemán hijo de una alemana con un soldado afroamericano entonces claro era un tipo altísimo bien parecido pues cultural ojos claros y él con Fab Morbant francés de origen africano residente en Alemania fueron por decirlo así reclutados por Fran Farian Fran Farian que era el mismo productor de Bonnie entonces ellos empezaron a trabajar juntos pero pues llamaba la atención muchas cosas que hacían dudar si ellos realmente eran quienes cantaban alguna de esas cosas era la siguiente cuando ellos interpretaban alguna de sus canciones que fueron grandes éxitos pues si se les veía como muy ceniditos aunque el movimiento de labios pues a la gente como que se le hacía raro pero como en esas la televisión no tenía tanta tecnología pues como que normal no pero en las entrevistas si se empezaron a dar cuenta que no hablaban muy bien el inglés sin embargo en una presentación en los eeuu se dieron cuenta que hacían playback en el coro de la canción Get You Know Is True se quedó como pegada a la pista y empezó a repetirse varias veces entonces la gente se dio cuenta que ellos no eran propiamente quienes cantaban por esta razón les fue retirado un Grammy que fue un hecho inédito obviamente y fue la primera vez que a un artista se les retiró un Grammy imagínense la situación esto fue un problema para Fran Faria porque pues obviamente su reputación pues quedó entré dicho y siendo un productor tan importante en el año de 1998 en Freedendorf Alemania se encontró muerto rotilatus al parecer de una sobreosis pues tan sólo tenía 23 años Fab Morvan continuó intentando ver si conseguía éxito pero pues obviamente con este antecedente pues las cosas no se dieron hoy en día con esto de los amplias los sintetizadores más de un artista hace playback y es verdad y ya no se ve tan grave muchos artistas de pop muchos artistas de reggaeton inclusive es algo curioso también una producción colombiana francisco el matemático si alguien la vio hicieron algo parecido no sé si fue como basado en lo que ocurrió con mili vanilli pero había un cantante que se llamaba jonathan davis y también había pues una persona que era quien le hacía la voz que era el verdadero cantante que era el personaje que llamaban el caballo no me acuerdo ahorita el nombre de los actores pero hubo una situación parecida en francisco el matemático si no estoy mal fue como en la tercera temporada no recuerdo bien pero si le crearon una situación similar bueno jurídicamente como como podemos hablar de esto enfocarlo es sencillo digamos ellos dan su imagen o dieron su imagen pues por lo mismo por su impacto físico no su cara pues eran personas atractivas por esto se quiso como manejar esta imagen de ello muchas veces hay factores externos que también contribuyen pues para que una banda una agrupación tenga éxito y si estos factores externos pueden ayudar o sea si la imagen ayuda pues esto también es protegible eso también es susceptible de registro ante la autoridad competente en x o y país y esto funciona así la estética los performance todos se puede registrar las coreografías se pueden registrar claro como obra artística entonces hay otras protecciones pero lo importante digamos que era la voz y más al final de los ochentas los ochentas musicalmente se movió bastante por lo menos estos chicos este dueto fue todo un fenómeno en tv ahí podemos deducir que hay unas implicaciones jurídicas claves obviamente o demandas de parte de las disqueras claro pues el fraude no sé cómo se haya manejado lo de las voces de los artistas originales que cantaron me imagino que se dieron sus derechos pues para como esto se puede hacer cualquier persona puede ceder puede vender los derechos que tenga como intérprete y pues obviamente pues esta canción pertenecía a otra banda a otro grupo que pues también se dio sus derechos todo esto se maneja con contratos como yo lo he hecho en varias ocasiones la situación fue que esto dio paso a que de pronto se hiciera más seguido y que ya no fuera tan grave ya no que nos permite hacer la vida más fácil en todos los aspectos pero en su comienzo esto fue visto con malos ojos o sea como un fraude un engaño para la gente obviamente tuvo repercusiones jurídicas a los productores imagínense en devolvieron un premio Grammy entonces es una cuestión bastante delicada en su momento ahorita pero ya lo manejan distinto porque vuelvo y repito y lo han dicho muchas veces los músicos de antaño que tuvieron que dar a conocer su música de una manera más complicada y obviamente no están de acuerdo con este tipo de práctica lo que parecía un éxito rotundo de un momento a otro se convirtió en un declive y pues obviamente fue en detenimiento con la carrera de estos dos artistas y de su productor Fran Faria entonces así las cosas vemos una situación que involucra muchos elementos tanto de derechos de autor como de propiedad industrial porque está relacionado con distintos tipos de registros y es una situación pues que afectó a muchas personas espero que les haya gustado este programa que hayan conocido un poquito más de esta situación para mí es un gusto poder explicar todo este tipo de cosas yo lo hago de verdad ya saben espero que me sigan en redes sociales facebook, twitter, tiktok e instagram hay varias cosas que también muestro por ahí pero sobre todo necesito su like su comentario, su buen comentario y obviamente su suscripción nos vemos en otra ocasión con una nueva historia de propiedad intelectual chao chao, bye bye chao chao, bye bye